Me despido del paraíso de hachís y me dispongo a disfrutar del paisaje durante las cinco horas que dura mi viaje a uno de los destinos más famosos de Marruecos, la ciudad de Fez. Y aquí en Fez, que es una ciudad que es de las más caras de Marruecos, pues recorté drásticamente mi presupuesto, entonces caí en un hotel de mala muerte, pero que solo vale 10 euros la noche, por una habitación privada, con ducha y agua caliente, pues creo que eso es un lujo. Bienvenidos a mi palacio. Fez es la capital espiritual de Marruecos, la ciudad tiene 1200 años y está dividida en tres partes, la ciudad vieja, la ciudad nueva y la ciudad más nueva, que fue construida durante el protectorado francés. Yo me dirijo hacia la ciudad vieja, que es el lugar turístico más popular, porque ahí es donde sucede el asalto sensorial. Caminar de la ciudad nueva a la ciudad vieja es literalmente un viaje en el tiempo. Vale la pena detenerse ante las espectaculares puertas del Palacio Real, que invitan a imaginarse el interior, vedado a los visitantes. El lugar más fascinante de la ciudad es la Medina de Fez el Bali, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981. Es uno de los mayores emplazamientos medievales que existen actualmente en el planeta y es el núcleo urbano sin autos más grande del mundo. Los burros siguen siendo el medio de carga y transporte y mires por donde mires, te darán ganas de hacer una foto. Para mí, la Medina de Fez es una especie de videojuego en donde el viajero tendrá que sortear varias pruebas para ir descubriendo distintos mundos. Miren, aquí en la Medina hay mucho listo como este señor que dice que es estudiante pero ahí tiene como 40 años. A mí se ve así que ha reprobado todos los años. Y se hacen como que es que tus amigos o tus guías y te llevan así a lugares. ¿Ves? Ya huyó, ya huyó porque ya se dio cuenta. Pero el chiste es que te llevan a tiendas para que les compres. Creo que no hubo más remedio que aceptar la compañía de Hayat. ¿España? Sí, México, México. Sí, sí. Sí, sí, dice sí. ¿Sabes dónde está México? ¿En dónde? ¿Qué continente? No, no sabe. No sabe. Sabe dónde están las curtidurías, sabe dónde está la mezquita y sabe todo, pero no sabe dónde está mi país. Habla cinco idiomas. Español. italiano. Inglés, almozo. Sin la ayuda de Hayat, difícilmente encontraría una de las zonas más famosas y visitadas de la Medina de Fez, las curtidurías. Aquí es donde se trabajan las pieles. Huele muy mal porque una de las materias primas es la caca de paloma y la pipí de vaca. Pero los colores son naturales. Estas son 25 familias que trabajan y la piel de Fez es la mejor de Marruecos. Y, de hecho, se exportan mucho porque es una piel de muchísima calidad. Llevan 11 siglos haciéndolo de esta forma. ¿Y cuánto tarda una piel en estar lista? De prima a la última 22 días. Sigo adentrándome con Hayat en la Medina hasta llegar a una madraza abandonada de aspecto bastante deteriorado. Muy grande, muy bella. Está casi cayéndose a pedazos. Y la manera de entrar fue un poco mafiosa, pero... Antes de despedirse, Hayat regateó insistentemente su propina, demostrándome que desde corta edad aprenden cómo es la jugada en Marruecos. Aunque la Universidad de la Vida no es la única importante en esta ciudad. Esta de aquí fue la primera universidad que hubo en el mundo. No solamente Marruecos, en el mundo. Antes que la Sorbona, que la de Salamanca, esta fue la primera. Pero, no te dejan entrar. Es una mezquita. Entonces, los no musulmanes no tenemos derecho de entrar. Ni modo, pero está bonita mía. ¡Ah, nene! ¡Ah, nene! Esta madraza es la que está junto a la universidad. Esta sí está restaurada, por lo que se ve mejor, ¿no? Diez dirham por entrar. O sea, pagué menos por entrar esta que a la otra de los mafiosos. En Fez se encuentran dos de las madrasas restauradas más impresionantes de todo Marruecos. Una madraza es una especie de internado en donde los alumnos vivían y dedicaban el día al estudio principalmente del Corán. La madraza Bowinania es la más espectacular de la ciudad. Tiene casi 700 años de antigüedad y cuenta en su interior con una mezquita prohibida a los no musulmanes. Camino, camino y sigo caminando, admirando las espectaculares artesanías facíes, en donde el viajero se las verá complicadas para salir con las manos vacías. Dicen que en esta medina se encuentran los vendedores más hábiles del planeta. Todo el mundo te va a invitar a su tienda para que le compres, para que le hagas. Si no quieres comprar, lo bueno es traer moneditas sueltas y entonces por ver o que te muestren puedes dar una propina y así ya no compras. ¿Estáis aquí para visitar o para trabajar? Para visitar. Ah, sí. Si quieres hacer aquí un vistazo, dos minutos para un buen agujo. Gracias, voy a comer ahora con unos amigos, ya regreso. Pero dos minutos, amigos. Pero me están esperando. ¿Han comprado algo? Muchas cosas. ¿Y les ha costado trabajo el regateo? Pues es que llevamos a un amigo de aquí y entonces nos lo saca bien. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia y saber cómo funciona y ya está. Cansado de practicar el deporte del regateo, decido visitar el multirecomendado Café Clock, un restaurante con muchísima personalidad en donde se puede probar una deliciosa hamburguesa de carne de camello, que brinda las suficientes calorías y energía para continuar con la visita. Este era un antiguo caravanseray, que era donde llegaban las caravanas. Acá abajo dormían los animales y arriba dormían las personas. Está restaurado y ahora está convertido en uno de los museos de la Medina. La Medina de Fez es una cápsula en el tiempo con sus luces y sus sombras, su azúcar y su sal. Y hay que saber disfrutar de todo eso. Si vienen, contrátense un guía. No hagan como yo, que se van ahí solos por la vida. Contrátense un guía, pero que sea un guía autorizado es lo mejor. Así no se pierden, así no los molestan y se la pasan mejor. Aún así, no sé si en el mundo hay un lugar con tal contrasto y variedad como esta Medina. Bienvenidos a Mecnes.